¿Qué les pasó? Tierra Planistas Ahora sí ¿Qué les pasó? Tierra Planistas Ustedes son una pandilla de lenguantes Planeando Vale, pues ya estamos por aquí Ahora sí Es que hizo un cambio Lo tenía a 7 En 720 y a 60 FPS Y hice un cambio Lo puse a 30 FPS y 1080 Pero no sé, había gente Mucha gente decía que se estaba cortando Uno decían que iba bien Otro decían que cortaban Así que no lo sé Anda por aquí Cristian de nuevo Y voy a añadir a Lucas que dice que ya está Perfecto A ver dónde está el señor Lucas Agregamos Está llamando Y bueno, pues comenta un poco lo que hemos dejado en el otro Mientras acepta a Lucas Bueno, sí Saludos a todos Estamos muy contentos porque Nosotros desde hace un par de días ya teníamos bastante material Y bastante trabajo avanzado Lo que vamos a presentar ahora Es parte, no la totalidad De todo lo que vamos a hacer Previo a la eclipse ¿Por qué? Porque como ustedes saben Hemos estado trabajando con diferentes personas A lo largo y ancho del globo Y algunas dependen de ciertas cosas que no necesariamente tienen que ver con nosotros Es decir, por ejemplo Astronomono fue muy gentil en ofrecer su apoyo Pero ha tenido algunos problemas personales que le han impedido sentarse a trabajar en esto Y por lo tanto No le vamos a exigir a las personas Fuera de la voluntad que tengan O de las capacidades que tengan Que es lo que puedan hacer Entonces, lo que nosotros estábamos esperando era cumplir la meta Lo dicho Lo que ofrecimos y prometimos a toda la comunidad que está aquí Y eso era Entregar uno Esto consistía de cuatro patas Esta mesa se sostiene con cuatro patas La pata número uno Es La experimentación a nivel sintético Es decir, la simulación computacional Que hicimos el 2 de julio Pese a todos los problemas del YouTube Que ustedes ya saben que tuvimos Porque eso fue una caída mundial que se produjo Yo sé los motivos por los cuales se produjo eso Pero no viene al caso decirlos ahora Pero sí, una caída a nivel mundial Luego de la exploración sintética es el punto 1 Pasamos al punto 2 Que es la parte del cálculo manual El cálculo que se tiene que realizar por personas humanas Con sus manos Basándose en el modelo esférico Y las ecuaciones del modelo esférico Y todas las condiciones del modelo que nosotros trabajamos Para supuestamente Supuestamente llegar a los mismos resultados Que la simulación que habíamos hecho el 2 de junio Esa es la pata 2 Luego La pata 3 Es la pata de esta mesa Nuevamente insisto que esta mesa se para en 4 patas La pata número 3 es hacer la experimentación en terreno del eclipse Y verificar por segunda vez Si la medición a mano Y la anterior simulación computacional Dan más o menos los mismos resultados Y digo más o menos porque siempre hay variables Puedes equivocarte simplemente en colocar menos decimales Y no llegar a la misma cifra final O puedes no tomar el clima local como una variable Y por lo tanto variar también el resultado en algunos decimales Pata número 3 Esa es la pata número 3 Y la pata número 4 Es la presentación de los resultados finales Obviamente eso lo haremos después del eclipse Bueno Usted sabe que la pata número 1 simulación se hizo La 2 Que tiene que ver con el cálculo manual Es el que vamos a presentar ahora ante ustedes Para que ustedes lo vean Y con mucho gusto lo presento La 3 ya viene Y la 4 también La pata número 2 Es de la cual vamos a hablar Nuestra intención era Que diferentes personas pudieran llegar al mismo resultado Sin tener absolutamente ningún contacto entre ellas Es así como pedimos a Bart A Astronomono A Cien Sorama A Luis Espinosa Que nos pudiesen asistir Con lo que pudieran En este sentido Y hasta el momento Hemos recibido respuesta De Luis Espinosa Que fue la primera Y de Cien Sorama Que es la segunda Y ellas Es la que vamos a mostrar Una puede ser más larga Más corta Pero los resultados Nosotros nos atenemos A los hechos Eso es lo que vamos a mostrar ¿Por qué era importante Que lo hiciéramos A varias bandas? Porque cualquiera Podría decir Si solamente presentamos Un resultado A una banda Por ejemplo Luis Espinosa Ah ok Ustedes le pagaron A Luis Espinosa Y Luis Espinosa Obvio que trabaja con ustedes ¿Cómo no van A ustedes Trucar los resultados Para que les dé Exactamente lo mismo Que lo que hicieron En la simulación? Por supuesto Eso es Pensable Cualquiera podría decir eso Entonces Ante eso Nos pusimos el parche Antes de la herida Como se dice Y dijimos Bueno Pidámosle a alguien más Cien Sorama Respondió E hizo una memoria De cálculo Muy completa Que va a estar A disposición De ustedes Inmediatamente Terminemos este directo Y entonces Van a poder Descargarla Verla en detalle Escrutinarla O revisarla Y si quieren Hacer todas Las comprobaciones Que ustedes quieran Para encontrarle Algún error Si es que Esa es la idea Si va a poder A la ciencia Para que ustedes Los que son detractores O los que no La revisen Hagan los cálculos Vean si hay algún error Por ejemplo Matemático Aritmético De cambio de matriz Exposición Global Lo que sea Y ustedes digan Sus descargos Y luego de eso Esperaremos el material Suplementario Y complementario Si lo hay De Nuestros dos amigos Que todavía nos faltan Que digo Como digo Estamos bajo Voluntades Acá no estamos Presionando A Bart Ni a Astronomonos A que nos entreguen Nada Si ellos nos pueden Entregar material Adicional Será bien agradecido Si no No hay ningún Problema Amigos Ya estamos Cumplidos Más que cumplidos Con lo que prometimos Y ese es el Hecho fundamental De este cuento Finalmente Decirle a toda la gente Lo que nosotros Decimos Lo que sale De nuestra boca Se corresponde Con nuestras acciones Nosotros decimos Vamos para el norte Y cuando nos encuentren En alguna parte Será en el norte No en el sur Entonces esa es la idea Que haya consecuencias Eso es importante En una persona Cuando te dice una cosa Y después responde a eso Así que eso es lo que Tengo que decir Por el momento Muy bien Así es De momento Nosotros prometimos Una cosa Y bueno Pues de momento Salvo que ocurra Algo Lo cual no esté planeado Porque hay que dejar Siempre la puerta abierta Que puede suceder algo Pues mañana Te puede salir algo Del tema personal O laboral Y no puedes llevar A cabo Lo que Estamos prometiendo De momento Por el momento Pues a diferencia De otros No vamos a decir nombres Porque hemos prometido Una pequeña tregua Estamos dando Todo lo que ofrecimos En su momento El señor Lucas Si anda por aquí No le hemos saludado Ni nada Adelante Lucas No disculpen Llegué tarde Fui a hacer un trámite Bancario Y había muchísima gente Y tardé más De lo que esperaba Y llegué Con lo justo Después me encontró Me costó encontrar El directo Pero como es Con Skype No hace falta Encontrarlo en YouTube Pero ya lo estoy viendo Y nada De mi parte Novedades Es que ayer Bueno Disculpa Cristian Avalos Que no te hice Entrar ayer Es que Ya había sido Un milagro Que entre El compañero Ricky De hasta lo más alto Ahora digo compañero Porque se Aceptó Participar De los dos experimentos Que estamos planteando El eclipse Y una charla Debate Con dos paneles Ah estupendo Ahora Tengo que mandarle El mail Explicándole bien Los eclipses Nuevamente Lo del debate Y ver respuestas Y esa es la única Novedad Que tendría yo Para aportar Estuve viendo Lo que comentaba Cristian Todo lo que han entregado Está súper completo Y la verdad Que excede Mis capacidades Entender eso Como corresponde Lo que excede Puedo entender Algunas partes Pero no en su totalidad Está muy bien realizado Y bueno Alberto ya dijo Que cuando lo tengamos Todo se lo mandemos Que lo presenta En un formato Formal Y también se Dijo que iba A ayudar A los terraplanistas Que necesitaran Una presentación Formal Pero teniendo en cuenta Que hay un letrado Como Ricardo Y un arquitecto Como Guillermo Wood No tendrían que tener Problemas En la presentación No, encantado Sería buenísimo Que pudiesen ellos Yo entendí Después de que Vi el directo Hoy día En la mañana O al menos Una parte de él Que duró cerca De seis horas Y ¿Estoy en lo correcto O no? Sí, sí Bueno Es bastante Largaste un directo Súper, súper Plongado Entonces Cuando yo entendí Eso dije En realidad Después cuando me dijiste Richard En realidad Ya se está yendo Yo llegué muy tarde La verdad Bueno Dije No, no tiene sentido Yo comenzar un poco De nuevo Si ya Han Hecho seis horas De directo Es bastante Entonces Preferí también No cansar Pero me parece Buenísima noticia Que Richard Se sume Me parecería Mejor todavía Si es que puedes Hablar con él Y le dices Que me gustaría Que él me pudiera Sugerir Alguna métrica En el día Del eclipse Por ejemplo Alerta Pastores Me dijo Mira Sácale el filtro solar Al telescopio Cuando se produzca La totalidad Porque así Si se hace bien Le sube la exposición A la cámara O el telescopio Podrás ver La luna Y los cráteres Y así quedaremos claros De que la luna No es transparente Ni de queso Sino que es Lo que se dice ser Porque verás la luna Con un sol brillante Por detrás Pero verás los cráteres De la luna No verás el sol A través de la luna Además de que se verá Una linda corona Como se dice Que es muy bonito Que es el gran efecto Que uno espera ver En un eclipse Entonces Un poco A mí me gustaría No sé si Les parece que Podamos revisar Un poco los resultados Ya para que La gente se entusiasme Con esto Por mi parte Cuando quedas Ok Compartes Y yo comparto Como tú Exacto Lo que necesito Oscar Es que Primero que nada Muestres El documento No el documento Que muestres por favor La foto del eclipse Si quieres Te la puedo mandar Por el whatsapp Internamente Por si acaso ¿No? Es la que La que mandaste En el mail ayer Si Es la que dice Es la de Alberto Vale pues A ver Voy a buscar la carpeta Porque lo tengo todo descargado Tengo Tengo Una carpeta Con todo Vamos a ver Comparto pantalla No sé si me estás viendo A ver Compartimos Titi Titi Tengo Vaya fotos de eclipse Eclipse Onsite Puesta Salida Onsite El que dice Eclipse Simplemente Ah vale El que dice Solo eclipse Ahí estamos Viéndola Ya está Puesta Perfecto Ustedes pueden ver ahí Amigos Que es lo que Nosotros simulamos Del eclipse El eclipse Se estaría produciendo Si ustedes pueden ver ahí Con algún detalle El día Dos Del mes Siete Del año 2019 A las 16 horas 38 minutos Y 37 segundos Según indica Estelario ¿Ok? Recuerden Esa Esa fecha Y esa hora En especial 16 horas 38 minutos 4 de la tarde 38 minutos Lo segundo Mejor dejémoslo aparte Porque si no Nos vamos a enredar 4 de la tarde Y 38 minutos Ustedes pueden ver aquí Hacia la derecha Que hay un montón de datos Que dice Comienzan con la palabra Sun Y hacia abajo Hay muchos Lo que interesa aquí Es que ustedes Se fijen En lo siguiente Según la simulación Podrán ver Como más o menos Como a la mitad Que dice por ahí Una palabra Que dice Rise En inglés Rise Indica 7 horas 37 minutos Esa es la hora Simulada de ese día Del amanecer 7 horas 37 minutos Para los que quieran Apuntarlo En un papel Y después cotejamos Perfecto Y el set Es El sunset Se refiere a la puesta Cuando el sol Desaparece Debajo del horizonte 0 grados 17 horas 54 minutos Casi 6 de la tarde Me interesa Que tengan muy claro Y vean en esta gráfica Que el eclipse Se va a producir Según este modelo Nuevamente Apúntenlo 4 de la tarde 38 minutos En una simut De 300 Más o menos 307 grados Entre 306 Y 307 grados Según este modelo Y a una elevación Sobre el horizonte Un poquito arriba De los 13 grados Digamos Digamos Para cerrar 306 Y 13 grados Para que lo apunten Ok Vamos entonces A la siguiente Recuerdenlo Esto es muy importante Para que no tengamos Que estar acudiendo A cada rato A la misma imagen Eso Si pueden Con un lapicito Lo tenemos ¿No? Por favor Pasemos a la siguiente imagen Que es la que dice Salida de sol Salida de sol Vale Ya la estamos tirando Correcto Esa Si ustedes Pueden ver Pueden Incluso ser Un poco Enredosa ¿No? Decir Acá hay algo raro ¿No? ¿Dónde está el horizonte? Yo le Al estelario Le quité El horizonte O sea Las montañas Porque si no El sol No se ve Debajo Obviamente Estaría tapado Por el horizonte Pero ustedes Pueden ver Que el sol Ese círculo Amarillo Que está ahí Justo Encimita del sol Ven una línea verde Si esa línea verde Ustedes la llevan Hasta la derecha Hasta el final De la pantalla Van a ver Que dice Cero grados Ese es el horizonte Vean bien la hora Dice Siete horas Treinta y nueve minutos ¿Qué coincide Con Lo que dijimos Acá Hacia la derecha Hacia la izquierda Donde dice Raíz Esa es la Como dice SCP de ciento cero seis La línea media Esa que está ahí Claro que está Esa es la línea media La de los cero grados Esa Ese es el Amanecer De ese día Ahora Quiero que tengan Muy en consideración Lo siguiente El valle del Elqui Es un valle montañoso Que se encuentra Donde yo voy a estar Aproximadamente A novecientos O mil metros De altura Por lo tanto No va a ser posible Ver el amanecer Ni tampoco El atardecer Con esta Perfección Porque acá estamos En un modelo Cien por ciento sintético Es una simulación Si el planeta Fuera Cien por ciento Esférico Como quien dice Fuese una bola Cromada Así como un Balín Verdad De rodamiento Probablemente Veríamos esto Y sin atmósfera Pero las condiciones Van a ser Levemente diferentes Levemente Estamos hablando De no mucho O sea Podríamos estar hablando De La idea es que Podamos entablar Una conversación Acerca de un cinco por ciento Según lo que se entiende Más o menos En ingeniería Que siempre En construcción O en obras civiles Siempre se entiende Que un cinco por ciento De error Por diferentes causas Es más o menos Acertable Si nos pasamos Del cinco por ciento Bueno Empezaremos a Investigar O indagar Por qué Pero si estamos Bajo ese cinco por ciento Vamos bien Esa es la otra Consideración Vamos a la siguiente Ustedes pueden ver aquí Que cuadramos con la hora Siete treinta y nueve Y por el otro lado Raíz Siete treinta y nueve Vamos entonces A la siguiente imagen Que es la de la puesta Verdad Que dice Justamente así se llama Puesta Vamos a ver Siguiente imagen Puesta Ya estamos presentando Nubi Dice Pero pi tiene infinitos De simbales No existe la esfera perfecta No existe nada perfecto En realidad Existen O sea Solamente existen Cosas perfectas En nuestra mente Como conceptos Pero perfecto En la realidad Que yo sepa No Quizá algo A nivel subatómico Pero muy Muy en la onda cuántica Eso es lo que yo Te podría decir Pero no Estamos Por eso te digo Entablemos Digamos Quedemos un poco Hagamos tablas acá Y digamos Qué es aceptable Dentro de lo que Nosotros estamos midiendo Estamos considerando Que un cinco por ciento Que es lo que Normalmente se estila En cualquier sistema Constructivo Y yo trabajé En construcción Trabajé como ayudante De un inspector Técnico de obra En la parte norte De Santiago Haciendo naves Industriales Durante varios años Entonces entiendo Qué es tolerable Y qué no Entonces Por eso digo Un cinco por ciento Se entiende tolerable En algunas cosas En otras no Obviamente Un cinco por ciento En un motor de precisión No sirve Pero en temas Generales Sí Entonces por eso digo Atengámonos a ese cinco por ciento Solamente como convención Bueno Vamos a la imagen Entonces De la puesta de sol Ustedes pueden ver Que la puesta de sol También más o menos Similar El sol está Por debajo De la línea De cero grados Sin el La tierra Que está obstruyendo En este caso Esta visión A las 17 horas Y 54 minutos ¿Verdad? 17 horas 54 minutos Que está Justamente Del lado izquierdo Con esos datos Nosotros lo que vamos a hacer Es abrir La siguiente De las imágenes Que dice Salida On site Vamos a buscarla Salida On site Esto es lo que deberíamos ver El día del eclipse 2 de julio Desde el sitio Donde yo voy a estar Apostado Cerca de la localidad De Vicuña Ya estamos Con ella puesta Muy bien Ahí está ¿Verdad? Ustedes pueden ver Más arriba Donde está La barrita Deslizante Que aparece La fecha Del eclipse Pero dice 9 0 0 0 0 ¿Verdad? A ver si lo puedes Apuntar Hacia la izquierda Y hasta arriba Oscar Hasta arriba Ahí 9 ¿Por qué? Porque resulta Tal cual Como dije Que las montañas En ese momento Van a estar Tapando la salida Del sol El sol Desde el lugar Donde yo voy a estar Va a ser visible A eso De las 9 De la mañana No antes Eso es importante Decir Y ahora Vamos a la siguiente Imagen Que es La del Eclipse Onsite Ya estamos Tirándola Esa imagen Ustedes pueden ver En la misma Barra deslizante Dice 4 de la tarde 38 minutos Y 38 segundos Olvidémonos De los segundos ¿Vale? Eso lo dije Desde un principio Porque es muy fino Como para Para hilar A las 4.38 Nuevamente Coincidente Este Esta gráfica Nos muestra Por supuesto El eclipse Esto es lo que debería verse En términos de altitud Y asimut El sol A esa altura Debería estar cubierto Por el Por la luna Y esa es la visión Que yo debería tener Es decir Las imágenes Que yo entregue Si hago la observación Desde donde he dicho Que se va a hacer Espero Tendrían que ser Muy similares a esta Si utilizó El mismo FOG La misma lente Y todo Obviamente Si no es la misma lente No esperen ver Exactamente lo mismo ¿Verdad? Porque esta Esta cámara Si ustedes pueden ver La cámara del Google Earth Incluso tiene un poquito De ojo de pez Es simulado Obviamente Pero Pero si logro Más o menos Hacer un match Debería verse similar Pasemos entonces A la siguiente imagen ¿Verdad? Es la de la puesta On-site Estamos con ella Muy bien Esa es la visión final Que debería ocurrir Desde mi sitio De observación Que es llamado Sitio final A las 5.55 De la tarde Cuando ya El sol Se puso La imagen Del amanecer También estaba Colocada Desde ese mismo Sitio de visualización Final Simplemente que mirando Hacia el este No hacia el oeste Como ustedes pueden ver Que estamos mirando aquí De hecho Hacia el noroeste Como pueden ver Hacia la derecha Y a la izquierda Donde se puede ver La localización De la barra Digamos De la brújula Del Google Earth Pues bien Habiendo dicho eso Pasemos entonces A los cálculos Espero que hayan anotado Cuáles iban a ser Los resultados ¿Verdad? El eclipse Se iba a producir Más o menos A 306 Grados de azimut Y 13 Grados de elevación Por favor Si lo apuntaron O no lo apuntaron Apúntenlo Porque vamos a corroborar Si el modelo Sintético Simulado Con Stellarium Corresponde con los cálculos Y esta es la parte Que realmente importa Cálculo teórico De Luis Espinosa Creo que es este Vamos a ver Cálculo teórico Azimut Acimut del sol Para el día Sí Vale Pues lo tenemos aquí Correcto En primer lugar Miles de gracias Si no millones de gracias A Luis Por este Este apoyo Este trabajo Insisto No se vayan a creer Que yo le he pasado Pero ni un peso A nadie Nada Estos trabajos Que ustedes Están viendo Han sido entregados Simplemente Por Prácticamente Por amor al arte Como se dice Por cariño a la obra Y por Presentar algo Que tenga que ver Con Esta situación De una forma Decente Como nosotros Esperaríamos De nuestra De alguna forma La tienda De al frente Aquí No intentaremos En esta presentación Entrar en detalles Técnicos De Lo que De todo esto Porque puede ser Bastante largo Y complejo Nosotros estamos Haciendo la presentación De los resultados Entregados Que luego En este mismo Video Oscar va a colocar En los enlaces Para que ustedes Puedan descargar Y puedan Ustedes Revisarlos Y hacernos llegar Sus comentarios Al respecto Los comentarios Que me hizo Luis Al respecto Vamos bajando un poco Es que Él utilizó Una aproximación Y no más allá De dos decimales Por lo tanto Se entiende Que el número final De asimud y altitud Podría no ser Exactamente Por supuesto Igual Que el de Censorama O el del modelo Estelario Porque con dos decimales La cosa cambia Yo creo que No es necesario Que entremos Mucho en detalle Nos pongamos Muy paranoicos Cualquier Cálculo Que tú hagas Con dos decimales No pretendas Que sea demasiado Exacto Por lo tanto Seamos cautelosos Con ponernos Muy Peliagudos Con este cálculo Preliminar Además que este cálculo Preliminar Gracias Luis Fue entregado Dentro de la primera semana Que nosotros convocamos Esta ayuda Bajemos Lo primero que hace Luis es obtener Los vectores En cada una De las direcciones Más abajo Más abajo Obtiene El vector De posición Del sol En el referencial General Y esto Es Notablemente complicado Depende de qué referencial Tú puedas Tomar Más abajo En el punto 4 La obtención Del vector Posición Del sol En el referencial Local Porque obviamente Tienes que pasar Al referencial Ya local El punto 5 Indica la obtención Del vector De posición Del sol En función De la latitud Y el azimut Ya colocándose En el sitio Del evento Y luego El cálculo En el punto 6 De obtención De altitud Y azimut Según las fórmulas Del modelo Esférico En el punto 7 En el punto 7 Encontramos La declinación Solar Y luego Los cálculos Finales De altitud Y azimut Para el día Del eclipse De sol Del día 2 De julio Con su ángulo De declinación Solar Con su altitud Solar Que es lo que Nosotros Preguntamos Que esa es Una de las Preguntas Y con su azimut Pues bien A Luis Le ha dado Un alfa Y eso me refiero A la altitud Del sol Sobre el horizonte Sintético Es decir Sobre ese Cero grados Perfectos De 12,54 Grados Exagesimales Que como ustedes saben Contrasta con los 13 grados Exagesimales Presentados Por el software Es decir Un error De menos De medio Grado Exagesimal Menos De medio Grado Eso Eso Prácticamente Es nada Eso Probablemente Sean Aproximadamente A lo más Después te lo podría decir Pero a lo más Tendrían que ser No más allá De un par de Segundos O no más Nunca más allá De tres minutos En On-site Es decir Si yo me pongo On-site Y veo el sol A las Por decirte 4.38 Que debería haber El eclipse Luis Tuvo O podría haber tenido Según este cálculo Un error De tres minutos No más allá De eso Es decir Luis Sin haber Mirado el eclipse Solamente Con estas fórmulas Y haciendo este cálculo Me dice Me podría decir En realidad Cristian Anda del eclipse Apunta tu telescopio En tal dirección A tal hora Y equivocarse Solamente por Tres minutos Cosa que yo considero Bastante buena Eso está dentro Del rango De por supuesto Menos de medio grado En una esfera De 360 grados De una 720 Ava parte De error Por lo tanto Estamos hablando De menos de un 0,03% Muy lejos De un 1% Y muy lejos De un 5% Como declaramos Que sería aceptable Para estas mediciones Por lo tanto Como dice Dora La exploradora Check Pasamos al siguiente Punto Azimut El azimut Corresponde al ángulo Del sol En un plano tangente Al punto de observación Y se mide en el sentido Horario ¿En el mismo archivo? Sí, en el mismo archivo Es la última página Antes de las conclusiones Para que no lo cierres Vale Lo he cerrado Pero lo he vuelto a pedir Lo tenemos aquí Llévalo a lo último Porque este es el reporte Este es el reporte Simplificado Y podemos ver Que Reemplazando los valores En la fórmula De el modelo esférico Llegamos A un Azimut De 306 31 grados ¿Quién me puede decir Qué número era? El número que decía El estelario ¿Nadie se acuerda? No Mi nuevo día es pésima ¿La hora? No, no la hora El azimut Yo se los puedo decir Porque lo tengo acá El azimut Que supuestamente Tenía que haberse Observado Era De Un poco más allá De 300 Casi 307 grados No 306 Por lo tanto Tenemos un error De aproximadamente También Un poco Cercano al medio grado Nuevamente Que nos pone nuevamente En el En el ámbito De los 3 minutos De error En el cálculo general Quiero que se entienda bien A qué me refiero Con estos 3 minutos Nuevamente Si Luis Hace este cálculo Sin saber nada Con los ojos cerrados Y me dice Que me vaya a parar Yo A una posición Precisa En un momento determinado Él se equivoca Por máximo 3 minutos Haciendo este cálculo A mano alzada Eso es Ahora Lo que quiero Es que por favor Abramos el siguiente archivo Que se llama El cálculo manual Del eclipse 041B Esta es la que hizo En el compañero Cienzo Rama Si Ok Primero Como corresponde Agradecidísimos Grandes agradecimientos Y abrazos Al señor Cienzo Rama No lo conozco Personalmente Nunca he visto Una foto de él He visto 2 o 3 videos De él Lo conocí por Felpe Que hizo un alcance En uno de los directos Que nosotros hacíamos Y contacté con él En un mail Y me respondió En un mail Me dijo Yo ayudo Y esto fue lo que me entregó Me ha entregado 3 documentos Diferentes En diferentes versiones Esta es la última Esta es la última O la penúltima Porque podría incluso Ser complementada Y vámonos Y vámonos un poco Al resultado final Cienzo Rama Hizo un trabajo Extraordinario Excelso Excelente Hay que destacar Hay que destacar Que son 79 hojas Para que quede claro El trabajo que se ha dado Hacer esto Que no es cosa De 4 Que han hecho 4 conspiranoicos Hablando mal Esto es Producto de mucho tiempo De De Odas Frente a pantalla Dale Christian Uy Le he dejado de escuchar Creo que No se si hemos perdido A Christian No escucho Lucas Estás Si si Acá estoy Me disculpen Que Fui al baño Un segundo Recién vuelvo ¿Pasó algo? Si Estaba hablando Con Christian Y de repente Le he perdido El audio ¿A Christian? Si Se habrá caído De la conversación Ya volverá a entrar Pasa en Skype Ah no Acá está No sé Es el algo De su wifi Si porque pone Christian Ábalos ha salido Ya volveré Lo mismo que en Hangout Ya tiene que volver a entrar Son cosas que pasan Che Como se le ocurró Yo no lo conocía Todavía no me memoricé El nombre De que mandó Estoy un poco retrasado Con todo lo del experimento Porque estoy a full Con el canal Pero bueno Por otro lado Logré que Que se abriera Riqui Hasta lo más alto Hicimos Ayer Y esto que Están mostrando Yo ya lo vi Está muy bien realizado Si Aquí ha vuelto Una pregunta Esto Si lo podemos mandar De ejemplo A los terraplanistas Para que sepan Que tengan Esto a partir de hoy Esto a partir de hoy Queda De dominio Público Para que Todos Lo puedan ver A diestra y siniestra Y pueden analizarlo Puedan Recalcularlo Si quieren O colocarle más O sacarle decimales O lo que quieran Disculpen Pero Miren que cosas Siempre pasan cosas raras En mi casa Se acaba de cortar la luz Entonces Si no Yo en este momento Estoy con el internet Del teléfono Así que Imagínense Pero podemos continuar Podemos continuar Mi disculpa Se cayó Obvio No tenía la menor idea Cosas que pasan Pero que Estoy al mismo pasando Poco a poco Estoy al mismo pasando Las imágenes De Del cálculo manual De Cienciorama Para que la gente Vaya viendo Antes de que Lo publiquemos Y lo vayan Y lo tengas A su disposición Si Destacar Primero que nada Cienciorama Nuevamente Muy pero muy agradecido No sé ni de dónde es Le pregunté Si era de México Y no me ha contestado Pero si alguna vez Si es de Chile Me gustaría conocerlo Si es de otro país Y alguna vez viene a Chile También me gustaría conocerlo Para agradecerle personalmente Por último Invitarle un café Por este gran trabajo Que ha hecho Cienciorama Se dio Este trabajo Que ustedes están viendo Que es una cosa Que yo encuentro Que es bastante profesional Y de buen nivel Con A ver En este caso Estamos hablando De 4, 5, 6, 7 Con 7 decimales De precisión En el modelo esférico Tanto para mi ubicación Como para los cálculos finales A los cuales Él hizo Un Un detalle Más Que Que lo encuentro Extraordinario Y déjenme buscarlos Porque se los digo Porque él hizo Los cálculos sintéticos Y me refiero A los sintéticos Con los que dan Simplemente Los números De las variables Más duras Como las que hizo Por ejemplo Luis Espinosa Que las hizo Con dos decimales Cienciorama Los hizo con siete Pero llegó Más allá Cienciorama No contento Con entregarnos Un excelso Un extraordinario Trabajo de cálculo Con siete decimales Calculó los elementos Orbitales De la tierra Los de la luna Los elementos De las órbitas Keplerianas Y entre ellos Al final Nosotros podemos ver Que incluso Cienciorama Introdujo Las variables De temperatura Y refracción Y clima local Como se pidió Para los amigos TP Que se pudiese hacer No por nada Especial Sino porque Simplemente Nosotros sabemos Que el amigo TP Siempre va a tratar De decir Que la refracción Que la humedad Ambiental Que el reflejo En el domo Que la luz Se dobla Cualquier cosa Entonces Nosotros preveyendo Esa situación Lo que dijimos Bueno Si le vamos a pedir A Los terraplanistas Que hagan una Dissertación O una explicación Y les vamos a meter Las variables de humedad Bueno Entonces nosotros También tenemos Que tener Esa misma altura Y considerar Nosotros Nuestras variables De humedad Y Cienciorama Lo hizo así Ustedes pueden ver Déjenme buscarle Exactamente Él tuvo que hacer Cambios de coordenada Respecto de la luna En la tierra También el sol Y llegó Si ustedes pueden ver En qué página Se los puedo decir Eso está casi Al final Al mismo estoy enseñándoles La página 53 Estoy pasando Poco a poco Para que vayan Viendo Si Esto Hay una parte Donde dice Cálculo De la refracción Atmosférica En esa Que es la página 70 De 79 En esa página Directos a esa página Sí 70 La tenemos aquí 70 De 79 Donde Dice Hasta el momento Todos los cálculos Han sido realizados Sin considerar Que el observador Se encuentra afectado Por la atmósfera terrestre Bueno En la página siguiente Ustedes pueden ver La 71 Que él incluso consideró Variables Que tienen que ver Con Un poco Pronóstico Histórico Si ustedes quieren Temperaturas promedio Presión y altitud Que son sacadas De la red Obviamente En el lugar De observación De esa fecha Obviamente Señores Por favor Un poco de seriedad Al respecto Obviamente Que el clima No es previsible Por lo pronto De una forma exacta Precisa Por lo tanto Podríamos tener Variaciones Pero estamos Hablando de variaciones Que para las métricas No afecten Más allá De un 5% En el norte De Chile Lo que suele ocurrir Aproximadamente Un 12% Del tiempo Un poco más abajo Ayer lo veía En las noticias De entre un 8 Y un 12% Del tiempo Es que Los días Amanezcan Nublados O lo que se dice Aquí Parciales Pero El resto Del tiempo Es decir Cerca de un 88% Del tiempo En el peor De los casos Es despejado Por lo tanto Aplicando la regla Del 80-20 Tenemos que Por lo menos Vamos bastante seguros De que tendríamos Que tener un bonito día Y en ese sentido Las variables No tendrían que ser Demasiado afectadas Censorama En la página 71 Y Los pueden encontrar Ustedes En la página 78 La penúltima página Por favor Si vamos para allá Ya estamos Dice Así Resumen De los objetivos Del reto Eclipse Del sol Del 2 de julio Del 2019 Observado Desde el valle Del Elqui Chile Lugar de salida Y puesta Del sol Del día Eclipse Azimut 306 60 Es decir Apenas 0.3 Grados Divergiendo De la Medición Que hizo Luis Espinosa Con el modelo A dos decimales Y aproximadamente 0.2 Grados Respecto De este Lario Azimut Del sol De salida 62 Grados Azimut Del sol Del ocaso 296 Azimut Del sol Del evento En magnitud Con 306 22 Que ahí baja Un poquito Y también Para los otros También en magnitud Ahora La hora y salida De la puesta Del sol Recuerdan que era 7.39 Y si no recuerdo 18 17 horas Y algo Si la podemos Revisar Estos son los cálculos Vamos a ver La salida Del sol Era las 7.39 Y la puesta Del sol Era las 17.55 Veamos que dice Cinsurama Según el modelo 7.39 17.55 La Hora De salida Del sol Dice 7.39 Y 11 Segundos Y la puesta Dice 17 horas 54 55 Segundos O sea Cinsurama Si es que Se puede Decir Que falló Y si es Que se puede Decir Porque creo Que no Falló Tiene un error De 5 Segundos 5 segundos Respecto Del modelo De Estelario Que no sabemos Cómo calcula Exactamente Sus coordenadas Porque es un software Que hace cosas De alguna manera Con el modelo Esférico Pero no sabemos A cuántos decimales Lo está haciendo Ni nada por el estilo Entonces nosotros Si utilizamos Un modelo De 7 decimales Sabemos que Los resultados Son estos Y están Pero cercanísimo Si no Pero próximos A morir De Las cifras Que realmente Nos tendrían Que haber dado Y La altura O la La altitud Del sol El día del evento 12,91 grados Si recuerdan Yo dije 13 Es decir 0,1 Grado de desviación Respecto De Lo que indicaba Estelario Seamos más precisos ¿Cuántos? Porque Seamos bien precisos En este caso Vamos a ver El eclipse La foto del eclipse Yo la voy a La voy a poner Por mi parte Solamente para Ayudarles El El dato Dame un segundo ¿Comparto tu pantalla? No, no te preocupes Si es solamente Para Para decirlo Nosotros estamos A ver Magnitud Claro Acá aparece El azimut Es 306,45 Según este El álbum Lo que calculó Cinsorama Es 306,33 Un Grado No un grado Una décima De grado De diferencia Así que Es muy Pero muy Poquito Y eso Es lo que Creo que Tendríamos Que Revisar Si Eso es Es 0,1 Grado De diferencia Y a mí Me da Prácticamente Arriba De los 13 Grados El eclipse Es decir De 12 90 y tanto A 13 Si no me equivoco 12 91 A 13 Grados Estamos hablando También de 1 O 2 Décimas De grado De diferencia Pues bien Eso es Lo que Yo me quedo Conforme Con presentar Si ustedes Tienen Algún Comentario Al respecto Los Todo Esta Materia Que ustedes Están viendo Va a quedar Público Disponible Para que Lo puedan Ver Y Que es lo Importante Del método Científico Porque esto Es lo importante Del método Científico Lo que voy a Decir Ahora Así que Apunte Todos Estos Cálculos Tienen Que cuadrar Con lo Que vamos A observar Tanto Así Que Digamos Un Astrónomo Experto Debería Poder Jugarse El brazo De alguna Forma Y decir Yo voy A apuntar Mi telescopio De manera Ciega Si yo me Paro Donde Tú Dices Que Tú Vas A estar Y Yo me Paro De manera Ciega Y Coloco Mi Telescopio Apuntando A esas Coordenadas Que Tú Me Diste La Se va Viendo Como Que Se va Moviendo Porque Obviamente Tiene un Movimiento Aparente Se va Desplazando En el Cielo En algún Momento Aparecerá En el Lente De la Cámara O El Telescopio Y luego Se irá Moviendo Y desaparecerá Entonces ¿Cuál Es la Idea? Que Nosotros Vamos A apuntar Una De las Cámaras Justamente A la Altura Y Justamente A la CIMUT Que Dice Este Cálculo Sintético Y Este Justamente En ese Sito Si Eso Se produce Es porque Éxito El Modelo Sintético De Estelario Que Está Basado En el Modelo Esférico Y el Modelo Manual Que Se calculó Por dos Entidades Por dos Personas Separadas Miles De kilómetros No sé Cuántos Que ni Siquiera Se conocen Y ni Siquiera Sabían Uno Que Estaba Trabajando Una Cosa Y Otra Cuadran Entonces El Modelo Esférico Es Funcional Y Más Que Funcional Demuestra Porque Como he Dicho Muchas Veces No Es lo Mismo Decir No Es lo Mismo Mostrar Que Demostrar Aquí Lo que Vamos A hacer Hasta el Momento Estamos Mostrando No Hemos Llegado A la Parte Demostrativa Cuando Lleguemos Al Eclipse Y Apuntemos Nuestros Teleobjetivos Nuestras Cámaras Nuestros Telescopios Y Nos Cercioremos De Que Vamos A Obtener El Eclipse En 306 Pazimut Y 13 De Altitud Y Eso Se Produzca Tendremos La Confirmación De Que El Modelo Esférico Es Efectivo Y Hasta Que No Se Presente Un Modelo Que Sea Más Efectivo Es El Modelo En Vigencia Y El Único Que Nos Interesa Si Hay Algún Modelo Que Puede Apredecir Eventos Astronómicos De Este Y De Otros Tipos Con Mejor Mayor Precisión Que Este Bueno Entonces Si se llama My Little Pony Yo me transformo De geocéntrico O lo que ustedes quieran Como lo quieran llamar Me transformaré En My Little Pony Pero Así es la cosa Y eso es lo que tenía que comentarles Para hacer esta presentación Y no tan Bueno Ya que Tiene bastante detalle Bastante larga Pero 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 la idea También es que Ustedes puedan ir opinando Y la verdad es que Cienciodama Ha hecho un Buen trabajo Es un trabajo Muy bueno Y si alguien Acepta El reto Pues Esperamos Que Que se lo tomen En serio Y que sea Algo pues Claro y específico Como lo que Hemos presentado A A Continuación Y bueno Off topic Os comento De que Esto está En licencia De Para que Compartir Uso común Para que Cuando una vez esto Ya esté procesado Por YouTube Os lo podéis descargar E ir publicando En vuestros canales Si así lo deseáis Lucas Si tienes algo Que comentar Yo Super agradecido De ser parte De este proyecto Como siempre A vos Curve A vos Cristian Por Integrarnos En todo esto Estoy un poco Atrasado Con subir Contenidos Al canal De lo que Han subido Ustedes De las últimas Novedades Del reto Ya lo haré Para ponerme A tiro Y Como se dice Si ellos Lo toman En serio O no Ya es problema De ellos Nosotros Tenemos que hacerlo Mejor Y creo Que con esto Ya estamos Demostrando Que lo estamos Haciendo Ayer Tratando A los terraplanistas De una forma Muy diferente A lo que Ellos nos tratan Yo en mi canal Si me han bloqueado Cada vez que Voy a un canal Terraplanista Excepto el de Quileringa O el de Curve Digo Perdón El de Aygot No se si es Terraplanista Terraconcavista O actor O lo que sea Sabemos que Aygot Es algo No sabemos Ser que Pero ser es Bueno que lo aclare Que sería un comentario De Nubi Esperen Bueno yo estaba diciendo De la tregua De que por favor Respetemos nosotros La tregua Por lo menos Hasta que terminen No sé Si las dos partes Del eclipse O uno Como sea Si ya se presentan Al primero Va a ser El segundo Ya no hace falta Pero bueno Y Nubi me dice Que le dé un comentario Te etiqueto Para que quede registrado El negro Fraquich Sepa Que Nubi Le ha robado dinero A su propia madre Y se entere Que es con humor Tanto lío No Todo bien Yo digo Acuérdense Como dice aquí Jorge en el chat No interpreta Nuestros terraplanistas Transgiversan Las cosas Entonces para que no Nos transgiversen Tratemos de ser Lo más impecable posible Entienden Nada más Acá dicen Todos los canales Que peste bloquean Si excepto en el En el de killer Y en el de coso Pero nosotros No los tratamos así Y bueno Acá por ahí Los cristianos Se pongan contentos Tratamos de poner La otra mejilla Por lo menos De mi parte Yo he recibido Múltiples ataques Y siempre trato De poner la otra mejilla Jamás Rencores Y riñas Sino tratar De incansablemente Llamar al diálogo Y a los ejercicios Y a los experimentos Y a los debates Sobre la forma De la tierra Y que no importe La vida personal De cada uno Y una vez Que se quede Ya lo de la tierra Zanjado Veremos Pero vamos A lo que estamos haciendo Y felicitarlos Cristian Felicitarte por esta iniciativa Porque Me alegra Que se te cumpla Tu sueño Porque era como Un sueño que tenías Que esta iniciativa Se cumpla Has hecho un montón Y bueno Yo soy el capitán O el comandante O el estratega De todo esto Nada más Que felicitarlos Yo lo estoy disfrutando Todo esto Si yo también Lo he disfrutado Bastante Creo que ha sido Muy instructivo Hemos aprendido En el camino También hemos Cuando recién Nos comunicamos La primera vez Yo Como que No tenía Muchas expectativas Tenía toda la intención Pero no las expectativas Sentía de repente Que podíamos Encontrarnos Con muchos problemas De Burocracias Que ocurren De repente Entre personas Y eso Quizás Formas de hacer Las cosas Que no necesariamente Comulan Con las de una persona En particular Y sentía Peligrar un poco La posibilidad De este proyecto Que ya estoy viendo Que está a punto De realizarse Y eso Me pone súper contento Ustedes saben Que yo estoy En otra parada Ahora respecto De este tema Por lo pronto Y lo que quiero Es Que los Que los chicos De Planilandia De alguna manera Me Se sumen ¿No? Me Se apoyen Ayer yo veía Uno de los videos Que hicieron En Expo Flat Y había varios De ellos Por lo menos Unos tres De todo el video Que hicieron En una entrevista Como a 20 Que decían Queremos saber La verdad Queremos que esto Se tome con seriedad Queremos contar Con recursos Con los cuales No contamos Para poder Experimentar De verdad Y ponernos A tono Y a la altura De Eso Es lo que Estamos haciendo Aquí Lo que les estamos Ofreciendo Con las manos Abiertas No tienen que hacer Nada Solamente Indicarnos Que les gustaría Que nosotros Hiciéramos por ustedes Para obtener Lo que ustedes Quieran obtener Por supuesto De alguna forma Ordenada Esto no es A la chacota Como se dice Tiene que tener Algún procedimiento Es decir No se entiende Estos cálculos Con todo esto Que ya tenemos Suponiendo que Dos semanas antes Tenemos pronósticos De lluvia Y decidís Cambiarlo de lugar ¿Qué tanto llevaría Hacer los cambios A estas predicciones? O sea Ahora es más fácil Suponente Si vas al 2020 Ya con lo que tenemos Podríamos empezar A replicar Cualquier lugar del mundo Prácticamente Solo cambiando Numeraciones Como que nos queda A la base Claro que sí Esto es una base Y esa es la gran gracia De cómo funciona La ciencia Por eso Y no quiero decir Quién lo dijo Pero ustedes Investiguen Quién lo dijo Es que Algunos Bueno Un científico En particular Muy reputado Siempre dijo Yo soy grande Porque me he parado Sobre hombros De otros Que son más grandes O gigantes Tan grandes Como yo O más Y desde esos hombros Ese es el concepto Puedo ver más lejos Es así como funciona La ciencia Porque con estos cálculos Si están bien hechos Y los corroboramos De que sí son ciertos Y los corroboramos Varias veces Tenemos un modelo Para modelar Porque un modelo Es para eso Para modelar Y con esa modelación Nosotros podemos predecir Otros eventos futuros Aplicando simplemente Una regla práctica De hacerlo de nuevo Y eso es lo bueno Podemos realizar Esta experiencia Como sea Incluso la podemos realizar A ojos cerrados Después Porque en eso Consiste la ciencia Por eso la ciencia Es fuerte Porque se apoya En cosas que se van Validando en el tiempo La ciencia No se apoya En cosas que no están Validadas A salvo Hasta que son Pasan de ser De hipótesis O teoremas A teorías Y leyes Cuando ya pasan A ser cosas más Vamos a decir En jerga humana ¿No? Carga normal De calle Cuando vayan a hacer Cosas sólidas Porque sólidas Igual son Pero sólidas En jerga de calle Entonces podemos Trabajar con ellas Y sabemos Qué esperar De la vida Sabemos qué esperar Si lanzamos una pelota Con tal fuerza A qué distancia caerá Sabemos a qué velocidad Va a volar un avión Sabemos No sé Tengo buenas noticias Con respecto al clima ¿Se acuerdan Que yo estaba preocupado Que decían nublado Cambió Y dice Mucho sol Ah Genial 19 grados De máxima 3 de mínima Ahora falta Saber la humedad Que ojalá Se mantenga así Va a haber un viento De 7 kilómetros Y ráfagas de 24 De noche Y 7 kilómetros Y ráfagas de 20 Índice Vmax 4 modelado Tormenta eléctrica 0 Cambió todo Todo Falso Falta la humedad No la encuentro Yo La verdad Como te digo El 80% Del tiempo En el norte De Chile Es muy limpio Y muy claro No por nada Están los telescopios Más importantes Del mundo Allí Y tengo Alguna seguridad De que vamos a tener Una buena visualización Pero eso no implica De que no podamos Tener problemas Responda a tu pregunta Con esto Pueden haber problemas Atmosféricos De clima De humedad Que te digo Nubes Sí Pueden haber Si nos movemos De ubicación Para resarcir Esa problemática Y de alguna manera Solucionarla Bueno Haremos Las correcciones O los anexos Necesarios A estos cálculos Que no esperamos Que sean Demasiado grandes Las variaciones Siempre esperamos Que sean Bastante cercanas Por el Hablemos Nuevamente Del 5% Con los recálculos Que podemos hacer Tendremos que llegar Nuevamente A las décimas O centésimas Y lo otro Es Que Si suele Si llegase A pasar algo Que fuese Vamos a decir Catastrófico Por el Efecto No del niño Sino del tío Por decirlo así Bueno Qué lamentable Pero así funciona También la naturaleza Por ejemplo En el año 1994 En Chile También hubo Un Eclipse Que fue En el norte En el norte extremo Cerca de la frontera Con Perú Fue visible Muy mal Porque estaba Muy nublado Incluso Me llegó Un link De una chica Que me decía Que me dijo Mira qué curioso Uno de los artistas El guitarrista De Queen Vino ese Ese año Para acá Para ver el eclipse Pero se llevó El gran Chaparrón Porque resulta Que en todas partes Se vio pésimo Y en el En la parte norte En Arica Donde estamos En el Casi pleno Desierto De Atacama Eso no debió Haber pasado Pero pasó Ahora si tenemos Un buen pronóstico Será mejor Para todos Y vamos a quedar Súper satisfechos Con estos resultados Cambió De dos semanas Hasta acá Que yo lo medí Y decía lluvia Ahora dice condiciones Ideales O sea Yo no lo puedo creer Estoy diciendo Que se siga Manteniendo así Si hubiera Un dios del tiempo Y del clima Se lo Se lo Le horaría De acá hasta ese día Para que se mantenga Como ven en pantalla Dice 19 grados Mucho sol Y nada de viento Ojalá se mantenga Falta mucho Y no se puede decir nada Pero bueno Ya es un panorama Mucho más positivo A lo que había Chequeado la última vez Así que Si todo sigue así Se alinean Todos los astros Decimos Eureka Gente Ricky Wood Ayer hizo de Nexo Guillermo Wood Ya sabe Landucci va a estar ocupado Pero delegará A los expertos Y miren Se cumple esto Y después además El gran debate Que quiero hacer Entre los dos paneles Y que cada panel Ya que hay tantos Científicos Terraplanistas Se agrupen Y antes de esa charla Y antes de todo Va a haber una charla privada Así que ahora Le voy a proponer Una charla privada A Ricky También con vos Con Curve Y si quieren Después una charla pública En otro momento Una vez que acepten Le voy a mandar Todo por mail Yo ahora me tengo Que ir a otro directo Lamentablemente Que vamos a seguir Hablando en el canal De cultos y sectas Estaré al aire Muy poco No será un directo largo Porque Matilde Me pidió usar el canal Y no es Matilde Que está aquí Martínez Sino es Matilde Petengil Que es una docente Y bueno Participa del canal Y obviamente Me pidió usar el canal Tiene Digamos el espacio Como a todo el que quiera A aportar algo Por un mundo mejor Y yo en poquito tiempo Ya me tengo que ir Entonces Yo estoy súper contento Ya no puedo pedir más O sea ¿Qué más se puede pedir? Que Goku venga Y me lleve Con teletransportación Ese día a Chile Le doy un abrazo Y le doy un abrazo ahí A Cristian Nada más Bueno El fenómeno va a ser visible Desde Argentina también Y el próximo año que viene También va a ser visible Desde Argentina Así que Bueno Argentina es mucho más Ancho Mucho más extenso Que Chile Por lo tanto Moverse en Argentina Puede ser incluso más caro Pero Se puede siempre Desde Desde varias locaciones Entonces Bueno Muchachos No sé si haya algo más Que decir Por mi parte Todo claro Prometimos una cosa Y la hemos cumplido Cabe destacar Que otros grupos Que suelen lanzar globos Pues Tienen ciertos problemas A la hora de presentar Los datos Nosotros Lo hemos anunciado un día Y al día siguiente Los hemos mostrado Solo falta que Cristian Cuando tenga Un momentito Pues Me pase el link Para ir Compartiendo los datos Que serán de uso público De uso para todos Si Por supuesto Todo esto Para conocimiento De la audiencia Que en este momento Está en el chat Que no estoy viendo el chat Porque como saben Estoy sin electricidad En la casa Entonces estoy con El hilito de batería Que me queda Para tratar de conservar Y que no se me vaya A caer la computadora Pero en tanto vuelva La electricidad Yo le voy a mandar Todos los links De todos los archivos Nuevamente A Curve Para que los resuba En este video De presentación Y declare En este video De presentación Que todos los otros archivos Igual están disponibles Pero que Estos son los oficiales Ojo Son los Ojo con esto Esto es lo importante Los hemos presentado Antes de la observación Real Es decir La observación Práctica Que se va a producir En el sitio Del evento Eso es lo importante Que nosotros estamos Prediciendo Con el modelo Al cual nos hemos Adosado Al cual Hemos trabajado Y en el cual Nosotros creemos Y eso es lo importante No solo Creer El hecho de creer No garantiza nada Cualquiera cree Lo que quiera Pero si vas a creer O tienes dos caminos O es por fe O tu creencia Es una creencia Práctica Demostrable Si es por fe No hay ningún problema Di que es por fe Y todos aceptaremos Lo que tú has dicho Porque es fe Pero si quieres Que sea práctica Y demostrable Este es el camino Que tienes que tomar Esto Es lo que se debe hacer No hay otro Para que tú Tengas credibilidad Como persona No solo por tu creencia Sino que lo que sale De tu boca Sea creíble Para que no te tomen Por tonto Cuando eso pase Ganarás nuestro respeto Si tenéis algo más Que aportar Lucas Ya hablamos antes De que tenías El tiempo justito Puede que Lucas Se haya ido Sí Bueno chicos Eso sería Yo Estoy acá Pero trato en desmutearme Disculpen Estoy acá Pero trato en desmutearme Tánchez Que a veces se me pierde La ventanita de Skype Viste Que estoy haciendo Varias cosas Y los escucho Por ahí Y bueno Y pierdo la ventanita Del Skype Pero ya está Dijimos todo Ojalá que ahora El puente que creó Ricardo Wood Se lleve a cabo Que acepten Y que Realmente de este lado Y que nosotros Como que nos consideran Antiterraplanistas Que por un lado Puede estar bien Porque ya sabemos Que no es válido Ese argumento O no es válida Esa teoría O esa hipótesis O esa creencia O sus especulaciones Como lo quieran llamar Ayer Hasta se planteó El delirio Hasta algunos Piensan que es un delirio El terraplanismo Pero nosotros Tendiendo puentes Abriendo las manos Tratando de derribar La división Y llegar a la verdad Bastante poco Para hacer Es que somos Vaciados espiritualmente Por pensar Que estamos En un geoide Bueno Y aparte De que también Esto yo creo Que es una Demostración De que este proyecto Es algo serio No es Algo que se le ha ocurrido A cuatro aburridos Y Con información Que se le han sacado Del culo No Esto Es algo serio Y hay un trabajo serio Y yo creo que con esto Lo acabamos de demostrar Sí Nuevamente Invito a los Terraplanistas De manera Muy amable A que por favor Nos indiquen Qué les gustaría Si desean participar Si no desean participar Bueno Nada Pero si desean participar Tienen Todo Y todos Nuestros recursos De toda la expedición Y todo lo que hemos hecho Hasta el momento Para que nos digan Si desean Una observación especial Si desean apuntar Una cámara A algún lugar Si desean Hacer algo En particular Que nosotros Pudiésemos hacer Para hacer Alguna especie De captura De datos Comprobación Hipótesis Teorema Que nos lleve A resultados A leyes A lo que sea Incluso Algunas personas Por ahí Me estaban diciendo Que si se podía Comprobar la teoría De la relatividad Veremos Veremos Creo que eso es Altamente complejo Por la precisión La fineza De la métrica Que se necesita Pero Si hay algo Que se puede hacer Y se puede hacer No es que me digan Que Oye Me suba un Nevado De 7000 metros No Hay cosas Que voy a poder hacer Y cosas que no Entonces Si hay alguna cosa Que yo pueda hacer Este a mi alcance Hacerla Y ellos Puedan hacernos llegar Esa solicitud Vía Curve Planet Porque recuerden Que Curve Planet Es el conducto Regular para esto Entonces Con el mayor gusto Y placer Podemos hacerla Y después Cotejar resultados Muy bien Pues si no hay Nada más que añadir Se podría quedar aquí Así es Pues nada chicos Lo he dicho A esperar El dataje El link Para que Seáis de uso público Y cuando Cristian ya Pueda Ya Me va a dar link Y lo publicaré Y Tanto como Lucas O cualquier otra persona Que tenga Un canal Este canal Es de uso Este Vídeo Es de uso libre Así que Para que se enteren Yo lo hago Específicamente Por eso Para que se enteren De que Hemos hecho Una presentación Formal De lo que tenemos Se lo descarguen Y lo publiquen En sus canales O si no tienen canal Pues que Compartan el link Tantas veces Como sea posible Y bueno Como dice Nubi Vamos para Donde está Lucas Que tiene Un Algo decente Que hacer Y si más chicos Ahora queda Esperar El paso siguiente Lucas Cristian Gracias por entrar Gracias a ustedes Está toda en la descripción Está toda en la descripción O sea También pusiste La presentación Ya está Público Todo Si Lo único que voy a hacer Es cambiar el título Porque tengo puesto Novedades Retoclipse Y voy a poner Presentación Del dataje Perfecto Si dale Yo subiré Tengo que subir Los últimos videos De ustedes Este Y me tengo que poner Al día A mandarle El mail A Ricardo Si me quieren Que le diga Algo en el mail A Ricardo Me lo dicen Por privado Y lo agrego Yo creo que Lo mejor sería Una charla privada Si van a participar Los terraplanistas Para declarar las cosas Pero bueno Le voy a mandar El mail Perfecto Y listo Nos vemos en breve Vale Muy bien Recuerdo Para aquellos Que se quieran Descargar el video Igual soy un poco pesado Esperen por lo menos Un par de horas Es porque Los videos En Youtube Especialmente Cuando están hechos Con OBS O Split Tardan bastante En procesarse O sea que No tengáis No tengáis prisa Chicos Encantados Por Por el trabajo Realizado Gracias a todos Los que han hecho Toda esta documentación De la que ahora poseemos Y bueno Esperamos al siguiente paso Muchas gracias a todos Que están súper bien Un saludo Y cerramos Tres Dos Uno